Compadre, prenda el exterior Flamberto es de Culiacán, un perro pa' de Abacho Saca costales de verde, sin matarse en el trabajo Pero eso sin su cerebro, siempre lo miro pensando Escalando y escalando, siempre buscando trabajo Llego a las empresas grandes, y hoy se encuentra saturado Pero para compra y venta, pocos se le han igualado No nada más hago feria, algo les estoy dejando Y se va de mano en mano, todos salimos ganando El sol sale para todos, dice un dicho muy inventado Me altero cuando me fallan, porque yo no sé fallar Cuando son negocios, chuecos, derecho debe marchar Se hace dinero y amigos, y nadie salimos más Ahora deseen sus gustos, disfrúselo a su manera A sus padres y hermanos, nunca los deje por fuera Quiero que toquen canelos, en Monteverde o en Higuera Música A sus padres y hermanos, nunca los deje por fuera A sus padres y hermanos, nunca los deje por fuera